Estamos de regreso en el Buenos Días a Todos cuando son las 12.46 y ustedes ven imágenes de lo que van a poder apreciar este próximo domingo en Puma Maratón de Viña que se viene con todo y por eso tenemos grandes invitados, por supuesto Gonzalo Zapata, maratonista Gracias, feliz de estar acá, se nos viene Se nos viene, se nos viene, estamos con Soraya Soto, también maratonista por supuesto con Stasoli, que vas a verte, gracias Y con Soraya Pastel, masajista y también maratonista Gracias Y donde quedó Simón, como que se arrancó Simón se está preparando porque va a ser el hombre que se instalará en esa camilla A mí me gusta compartir las historias de vida, de cambio de vida Y Soledad Soto, a sus 62 años, aunque ustedes no lo crean Gracias, es tu verdad No lleva todo, porque uno pensaría, ¿ya toda la vida corriendo? No Cuéntanos un poco, ¿cómo fue este cambio en tu vida hace 8 años? La verdad es que estaba viendo televisión un día Estaba empezando a transmitir la maratón Y lo vi y dije, me gustaría estar ahí algún día, porque yo no Y bueno, me atreví, saqué las zapatillas, partí a correr Pero el gran problema mío era que yo fumaba Fumaba dos cajetillas al día No te puedo creer Dos cajetillas diarias Entonces, empecé con esto del correr Pero siempre con este temor de que me podía dar algo al corazón ¿Qué edad tenías ahí? Tenía, sácame, 54 54 años Pero lo tejí de a poco Empecé a agarrar esta cosa del correr, de la vida sana El cigarro fue quedando helado Y hoy en día, de verdad, me arrepiento de no haber empezado antes Mira Me cambió absolutamente la vida Tengo una vida muy sana Y una cosa lleva a la otra El tipo de alimentación Y me siento muy bien Teniendo, como me dices tú, 62 años Yo me siento muy bien para la edad que tengo Y corres 42 Corro 21 Increíble ¿Y este sería tu maratón número? Cuarta La cuarta ya Correndo 21 kilómetros Sí Oye, pero, a ver Todos siempre tenemos alguna excusa No, es que hoy día me dolió la oreja Habla por ti, ¿no? No tengo tiempo Aquí somos todos deportistas ¿Qué pasa? Te perdono No, 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 no 54 años Estás ahí viendo la tele Y fumo como condenado ¿Cómo me lanzo? ¿Cómo parto? Porque temor El cuerpo empieza a doler ¿Cómo fue ese proceso de decir Ya vamos, démosle? Decisión 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 Simplemente decisión Porque la verdad es que Está en uno hacerlo Está solamente en uno Todo el mundo te puede decir Deja de fumar Todo el mundo te puede decir Empieza a correr Pero depende de uno Pero el cuerpo duele Duele, sí Está cansado Sí, pero Muchas veces El entrenamiento Con las personas adecuadas Además que te empiezas a rodear De gente que sabe del tema Que te empieza a decir Cómo hacerlo Cómo no hacer las cosas Que uno cree que están bien Y no están bien Entonces empiezas a conocer Este mundo Que es muy entretenido Y además es muy solidario Yo creo que lo importante Cuando uno parte Es partir de a poco Muchas veces Cuando queremos hacer un cambio Tratamos de hacer lo que nos hicimos En 15 años En una semana Entonces a correr todos los días Y al cuarto día Estoy lleno de dolores Y digo el correr no es para mí Pero el problema No es que no sea para ti Sino que estresaste tanto tu cuerpo Algo que no estás acostumbrado Que efectivamente Lo dejamos de lado Hay que ir haciendo progresivamente O sea, tú has escrito libros Al respecto Dos libros, ¿no? Sí La felicidad de correr Y entrenar tu espíritu Toma Ahí tenés ¿Cuál es la recomendación Que le da a la gente Que no está bien? Quiero correr Quiero correr mejor Para la gente que lo está viendo Y dice Oye, pucha Si ella pudo Si Soledad pudo Yo a lo mejor también Gonzalo escribió dos libros A ver, ¿qué consejo le das tú, Gonzalo A la gente que está en su casa Que quiere partir también? Mira, muy interesante lo de Soledad Porque finalmente Encontrar historias inspiradoras Como la de Soledad Creo que a todos nos motiva O sea, uno que incluso está corriendo Dice Qué lindo escuchar esto Y todos podemos hacer el cambio Lo importante es Vamos a encontrar siempre una excusa No tengo tiempo Temas familiares Pero yo creo que es Hay que tomar la decisión de comenzar Y partir muy de a poco Por ejemplo Yo recomiendo Caminar y correr Para gente que es sedentaria Que no está haciendo ningún deporte Es muy No hay que tener miedo a caminar Muchas veces No, es que si camino No hago deporte Estoy de acuerdo Hay que empezar con Cosas muy simples Por ejemplo Tres veces a la semana Treinta minutos Y la primera vez Voy a correr cinco minutos Camino dos Corro cinco Camino dos Y de a poco A medida que yo me voy sintiendo mejor Voy bajando la cantidad De tiempo que camino Y aumento la cantidad de correr Hasta que voy a correr Treinta minutos continuos Pequeñas metas ahí Y de a poco Es que es muy bueno Porque además voy logrando esas cosas Y me motiva Ah, logré hacer este entrenamiento Logré correr Ahora estoy caminando menos Y voy de a poco Motivándome Y ojalá encontrar a alguien Creo que el apoyo De la comunidad De la familia Como un partner Ahí siempre va Siempre también va a llevar bastante Correr es gratis Correr es gratis Además Yo tengo unas dudas Yo antes corría 21 harto Y era parte de lo que me gustaba hacer Después sentí que Que no tenía la energía suficiente para hacerlo Y tengo como sueño correr 42 Me desafió el otro día Andrés Vial Que lo hiciéramos Para la Maratón de Santiago Y me pasa que digo Como para llegar a correr 42 Uno tiene que estar menos cansado ¿No? Es que es una cosa u otra Efectivamente Correr un maratón no es difícil Correr los 42 en sí Lo difícil es entrenar la carrera Es entrenar durante 3, 4 meses ¿Y qué implica? Compromiso Disciplina Entrenar por lo menos 3, 4 veces a la semana Probablemente cuando encontramos el horario Normalmente los que trabajamos O es temprano O es a última hora Por lo tanto tengo que empezar a ordenarme También con Oye si llego Si entreno temprano No me puedo acostar tan tarde Entonces tengo que empezar a dejar Quizás las redes sociales Claro Todo va a tener un costo de oportunidad en la vida Y hay que estar dispuesto a hacerlo Y creo que además El hacer deporte Nos entrega una energía adicional Que cuando empezamos la dinámica De entrenar La empezamos a sentir Oye está también con nosotros Soraya Bastián Que es Quiero masajista profesional Con 9 años de experiencia Especializada en el masaje del run Sí Ay como eso ¿Podríamos gustarnos ahí Por favor Ya lo veo y me da envidia Que bien trabajada Estos piernas Simona ¿Qué es lo esencial del trabajo De un terapeuta Para con los Corredores? Bueno el trabajo Nuestra ayuda para los corredores Es irrigar la sangre En la musculatura Crear un masaje Miofacial Que es soltar la fascia Eliminar las toxinas Y sacarlas de nuestro cuerpo ¿Qué es la fascia? Uy ¿Qué es la fascia? La fascia Que le voy a soltar la fascia Está asustada No la fascia es una telita Hay un tejido conectivo Que nos ayuda a nutrir La musculatura Y también nos ayuda A mantener la flexibilidad De nuestra estructura Al momento de correr ¿Tú también corres? Sí Yo también corro ¿Cuánto corres habitualmente? Ahora ya estoy En los 42 kilómetros ¿Ah sí? Sí ¿Y costó llegar a los 42? Sí ¿Le costó mucho? Porque entrena conmigo Sí Sí Y no quería correr Porque me decía Yo llego a los 21 ¿Y cómo voy a correr el doble? Me decía Es imposible Es súper buena pregunta Entonces yo le dije Pero mira Tú cuando uno está Uno entrena Está en la línea de partida Uno se conecta Con su cuerpo Su espíritu Así voy a correr 21 o 42 Por lo tanto Uno distribuye Toda la energía que tiene En esa distancia Cuando uno dice Voy a correr 42 Ok Mi energía la distribuyo Para los 42 Entonces Siempre vamos a pensar De que correr el doble Es mucho Porque yo Me decidí Y me conecté Para correr Esa distancia Los 10 Los 21 Los 42 Pero lo que hay que hacer Es distribuir bien la energía Durante la distancia Que uno quiera Y yo digo ¿Cómo no te falla el cuerpo? Porque uno dice Ya uno puede llegar A mentalizarse Tener la cabeza Llegar a los 42 Pero que no te falle La rodilla Que no te empiece Como Mira Súper buena pregunta No empiece a cojear En el cuerpo Mira De hecho Muy buena pregunta Y tiene que ver Con lo que estamos haciendo ahora Correr No es solo correr Correr implica preparación física Implica masaje Pero desde una perspectiva preventiva Lo que está haciendo Soraya ahora Ayuda a evitar lesiones Ayuda a evitar contracturas Ayuda a evitar desgarro Que es lo que pasa normalmente Cuando vamos al masaje O cuando vamos a quinesiología Cuando ya tenemos el dolor Tenemos la molestia Ya nos duele la rodilla Pero si hacemos una buena preparación física Nos preocupamos de nuestra alimentación Del descanso Y obviamente De hacer todo esto preventivo Es muy probable Que no sintamos En molestia Y que tengamos una carrera Bastante tranquila Una pregunta ¿Con qué lo estás masajeando? Es aceite de coco Aceite de coco Ah que rico Es mucho más rico Oye Y ahí Gonzalo La importancia De la hidratación ¿Qué datos? Porque en 42 kilómetros Por ejemplo Te tienes que ir hidratando ¿Hay una técnica? Sí Hay muchos temas Que podríamos tocar Pero me interesó Este tema de la hidratación Primero la gente Que va a correr ahora Estamos a 5 días de la carrera No se salte En ningún punto de hidratación Aunque no sientan sed Siempre Aunque sea un sorbo Un poco de agua en la cabeza Porque cuando sentimos sed Es cuando ya estamos deshidratados Entonces No hay que saltarse Nunca en punto de hidratación Aunque sea muy poco Y lo otro Que mucha gente pregunta Bueno Y como La gente que va por primera vez a correr ¿Cómo tomo el agua? Porque nos pasan un vaso Con agua hasta acá Y si uno va corriendo Lo agarra Y si uno para No quiere seguir Eso me pasó Un maratón de viña Este domingo imperdible Agradecerle a Gonzalo Zapata A Soledad Soto A Soraya A Pastén Por supuesto Aquí cámara Importante Tomen el vaso Desde el centro Y lo aprietan Cosa que solamente Caiga el agua En el Y no Todo en la cara Voy a probar los carretes Así que para que Oye felicitaciones Se pasaron Mil gracias Que estén muy bien Chao Chao Y nos esperamos el domingo En la transmisión Si domingo Puma Maratón de Viña Excelente Chao 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 Chao